Muy importante, es que futbolísticamente Navas está completo, ¿verdad? Y ahora lo mencionaba, Navas está completo, Navas estuvo entrenando con el Deportivo Zapriza, a ver. Es que Keylor, tal vez nosotros no lo entendamos bien, pero en España Keylor es sinónimo del Real Madrid y creo que en el mundo Keylor es sinónimo del Real Madrid, ¿verdad? Ok, mi raza, ya estamos de regreso, muchas gracias por estar aquí. Y sí, vamos a empezar con nada más y nada menos que el 3 doritos después de la prensa tica. ¿Pero qué ha pasado en el mundo tica? Pues déjanles comento. Pues hace 3 días medios de Costa Rica estaban vueltos locos porque argumentaban que el Barcelona estaba pretendiendo a Keylor Navas. Tanto que publicaron lo siguiente, ¿Keylor Navas al Barcelona? Según Mundo Deportivo, Keylor Navas está dispuesto a escuchar ofertas del Barça. Atento, está dispuesto a escuchar ofertas del Barça. ¿Cómo la ven, camaradas? Y pues sí, mi raza, pasó lo que tenía que pasar. El Barcelona contrató a otro jugador y es ahí donde entro yo con el 3 doritos después. Primero, mi raza, vamos a ver qué es lo que dijeron antes y luego vamos a ver qué dijeron después de saber la noticia que Keylor Navas no va a llegar al Barcelona y Chesnice. Antes de comenzar mi raza, me gustaría darle los créditos antiguos por Costa Rica, ya que a ellos vamos a reaccionar en este momento. Ahora sí, sin más cosas que decir, comenzamos, camarada. Lo que quiero decir es que es real. Esa que tienen cierta urgencia para definirlo. No va a ser algo que se haga muy largo. Absoluto. Por eso está diciendo que hoy lunes es un tema hablado a nivel mediático, o sea, de portada, de hoy, de inmediatez, pero es un tema, ya son como las 5 y resto de la tarde en España, pero desde la mañana en Barcelona el tema está en los escritorios. O sea, el tema está manejándose sobre a quién, quién llega, quién se contrata en lugar de intereste. Bueno. Mi raza, sean sinceros, ¿creen que en verdad Keylor Nadas haya sido pretendido por el Barcelona? Pues yo la neta tengo mis dudas. El sueldo no es problema, estoy seguro que no es problema. Creo que incluso, perdón, Tawaii, es más bien una ventaja para Keylor Nadas porque no está con pretensiones salariales tan altas. Creo que es una ventaja más bien al momento de negociar. Yo así lo creo. Y te hago otro paréntesis en ese apartado que es el de Tebas, el presidente de la Liga, que dijo que a nivel del fair play financiero, que era una de las cuestiones que estaba un poco cuestionada para el Barcelona, no aplicaría en el caso de la llegada de Nadas porque al ser una lesión de gravedad de lo Ter Stegen, si la masa salarial que pretende Keylor Nadas no excede lo que gana Ter Stegen, estaría habilitado para incorporarlo sin ningún tipo de problema con esa cuestión del fair play. Y el salario, repito, no es problema. Y luego lo otro que me parece muy importante es que futbolísticamente Nadas está completo, ¿verdad? Y ahora lo mencionaba, Nadas está completo. Nadas estuvo entrenando con el Deportivo Zapriza. A ver, entrenar no es jugar, lo sé perfectamente. ¿Cómo? Estar comentando que Keylor Nadas está completo por entrenar en el Zapriza. Por eso se ríen de ustedes, chicos. Y más porque el Zapriza es un equipo que no pudo contra Antigua de Guatemala y con uno menos camaradas. Pero bueno, ahí está entrenando el dios Keylor Nadas. Pero es mejor eso, estar retirado e ir a hacer algo físico de vez en cuando. Nadas ha estado justamente esperando una oportunidad como agente libre. Y bueno, por azar del destino se le abre esta al FC Barcelona. Y la mentalidad, porque el futbolista cuando deja de ser activo o profesional, desconecta. Entra en un impas de lejanía, algunos hasta de rechazo para con la profesión, se desconectan absolutamente y volver a sintonizar. Y encima con la exigencia de un club como el Barcelona, yo no sé lo que está haciendo Chesni, la verdad. Pero si se retiró es porque mentalmente hizo un proceso para eso. Y volver a enlazar, no es lo mismo que un futbolista como Keylor Navas, que si bien está sin equipo, viene conectado con el profesionalismo. Ojo, es que Chesni hace poco que se retiró, ¿eh? Y Keylor Navas ya hace mucho tiempo que no ha jugado y no ha tenido continuidad. Pero bueno, sigamos escuchando. Yo me quedo con una imagen, también hablando de actualidad futurística, que tal vez tiene un poco de meses de antigüedad, pero aplica. En marzo, cuando Costa Rica jugó en Argentina, recuerdo que Keylor Navas tuvo una actuación magistral contra la selección campeona del mundo. Y atrás del marco, cuando Keylor tapa a una espectacular con sus habituales atajadas y voladas, aparece Leandro Paredes diciendo, ¿qué hijo de cómo está? O sea, que fue compañero del PSG. Entonces, en el primer nivel mundial lo reconocen como un portero de garantías y de grandes atestados. Me parece que tiene una aceptación generalizada. Bueno, mi gente, esto es lo que decía la prensa tica sobre Keylor Navas y su posible llegada al Barcelona. Pero bueno, no contaban que el Barcelona ya había elegido a su portero. Ante la elección de su portero titular, ellos ficharon a Chesni. No sé si así se pronuncia, pero bueno, soy el rancio. Ah, pero mi raza, ¿qué dirá la prensa tica al saber esta noticia? ¿Les habrá gustado que han bateado a su dios? Pues veamos lo siguiente. Sí, aquí, perdón, hace 29 minutos el Diario Sport puso que confirmaba que el mismo Chesni en esa entrevista le confirmó su fichaje por el Barcelona, que nada más está sujeto a las pruebas médicas de mañana, ¿verdad? Pero es un hecho, ¿verdad? Y ya pues empezaron a hacer el perfil del arquero, que tiene una personalidad increíble, etcétera, etcétera. Lo que viene para qué es esperar algo del Medio Oriente, ¿no? Sí, pareciera, yo tengo otra idea. Yo creo que Keylor se va a quedar esperando hasta enero. Si bien es cierto, por toda esta situación que se dio del contexto de cómo iba a ser tomado en cuenta como agente libre para llegar al Barcelona, o sea, no cualquiera, cualquier portero podía ser tomado en cuenta por el nivel y por lo que representa Keylor Navas y su trayectoria. Entonces, estamos hablando que de un portero que pudo ser considerado por el Barcelona, se mantiene sin equipo. Es como señales. Si yo les pregunto, ¿por qué Keylor no? O sea, si uno trata de interiorizar, ¿por qué Keylor no y Chesney sí? Sí creo algo, sí creo algo. No, no, aparte de eso, Monte, lo que le va a ayudar ahora a Keylor es que volvió a sonar su nombre a nivel internacional. Ok. Porque hay que entender que el futbolero normal, los equipos se olvidan, y usted ya queda ahí como en un tercer plano. Bien que mal, esto sirvió para ponerlo otra vez de que Keylor está ahí. Y alguien podría decir, mira, ¿y por qué no recurrimos a Navas? Entendiendo que esa realidad puede ser Noruega, puede ser Suecia, puede ser Bélgica, puede ser... ¿Puede ser América de México? Tal vez no el primer mundo futbolístico, pero yo creo que lo que Keylor quiere es jugar y jugar en Europa. Y al final esa es su realidad. Sí, yo trato de meterme ahí como un poquito en la... Mira, yo sí creo, perdón Irene, yo sí creo, y es solo una especulación mía, desde luego, porque no estoy sentado ahí, pero ustedes saben que los catalanes son muy orgullosos de lo propio, de lo suyo, ¿verdad? Y yo sé, y ayer me lo recordaba Tomás, y lo sé, que muchos jugadores han vestido la camiseta de uno y otro equipo. Pero cuando ellos ven dos porteros de una calidad similar, porque Chesney es un gran portero, un porterazo, ¿verdad? Y dicen, bueno, y este no tiene pasado madridista. Es que Keylor, tal vez nosotros no lo entendamos bien, pero en España Keylor es sinónimo de Real Madrid, y creo que en el mundo Keylor es sinónimo de Real Madrid, ¿verdad? Ok, mi raza, eso estuvo muy buena, o déjame buscarlo en el celular, Keylor Navas sinónimo de Real Madrid, ah, sí, sí, Keylor Navas sí es sinómino de Real Madrid. La neta sí se lamentó, muy buena. ¿Ustedes qué piensan, camaradas? Cuando ustedes piensan en Keylor Navas, ¿también piensan en el Real Madrid? Comenten su opinión. Entonces, yo creo que eso, de alguna forma, entre algunos directivos o gente que tiene que ver con contrataciones, bueno, si tenemos dos grandes porteros, escojamos el que no tiene tanto pasado madridista. A mí me parece que ellos, con su forma de ser tan independentista y tan nada que ver con el resto de España, al menos eso pesó en algo. Yo no estoy de acuerdo con esta camarada, la neta no va por ahí. Yo lo que pienso es que Keylor Navas no estaba jugando, no tenía continuidad, no jugó Copa América, mandó la chingada a Costa Rica. Mientras Chesney, el polaco, sí venía jugando, y apenas se retiró en agosto, y siendo cuatro años menor que Keylor. Pero bueno, sigamos pensando que Keylor Navas es sinónimo de Real Madrid. Sí, igual, como dice Tavo, no estamos ahí en la negociación, porque al final, pues, pasan muchos aspectos al momento de una contratación, pero uno de ellos puede ser, ¿por qué no?, en la parte deportiva, si bien es cierto, el guardameta de, pues, aunque no tenga tanta regularidad, es muy distinto su estado físico en comparación con un jugador de campo, pero si comparas, por ejemplo, las temporadas, Cesney, que jugó prácticamente toda la temporada con la Juventus, un Keylor Navas que con cuatro partidos apenas, no sé si entrará el aspecto de la edad o no, ¿verdad?, un portero de 34 ante uno de 37, quitándonos tal vez el, no sé, la parte de que es costarricense, que a uno le gustaría que hubiese llegado al Barcelona, pero bueno, son aspectos que también se consideran, por ahí está Lewandowski también, no sé cuánto puede incidir o no, en convencerlo a, o querer que ambos jugar juntos, por ejemplo, entonces habría que ver qué aspectos también me dieron eso. Y sí, mi raza, esta linda tica fue que les dio clase, ella sí argumentó que Keylor Navas no venía jugando. Aquí estaba revisando, Cesney juega en la dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, Cesney juega tres mil ciento cincuenta minutos. ¿Y nos? Eh, pero, pero ve esto, por ejemplo, en el, solo en el, en el, sí, solo en la dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, después, por Copa, bueno, por Copa no jugó, y por torneo internacional, sí, él juega noventa y dos minutos, dos partidos de Champions. Lo de Cesney con, con el retiro, termina siendo casi que un tecnicismo, porque algunos lo ponían como argumento. Como si hubiera acabado la temporada. Porque en realidad, Cesney tenía un mes, un mes y resto de retirado, pero en regularidad, sí era un portero más regular que Navas. O sea, si, si a mí me preguntan por el argumento principal del, del Barcelona, más allá si nos metemos que Keylor tenía ADN madridista y que había sido una figura, es regularidad. Cesney ha jugado más que Keylor, a pesar de que Cesney estaba retirado. Hasta el fin, alguien da un buen criterio, la verdad. El retiro era hace un mes, o sea, el retiro se anuncia, creo que en agosto. En agosto. Me parece que fue en agosto. Pero tenía un bulto de partidos grande en cuanto a regularidad. Y una edad que sí era muy llamativo que él se retirara, porque el portero tiene una, una durabilidad mayor. Vean que Keylor tiene treinta y siete y está, y está dando el camino. Bueno, pero sí, yo, yo creo que es un tema de, de regularidad, de minutos cancha, por los que el arquero polaco, más allá de lo de, de lo de Lewandowski, que sí, que es el compa y que todo el tema y que lo pudo haber empujado y que le pudo haber ayudado y que quizá le pudo haber dicho a la puerta. Mira, fíjate en él, porque voy a estar, en fin, me parece que el tema de regularidad y minutos termina siendo clave en esto, para que lo elijan por encima de un Keylor, que ya te voy a decir la cantidad de minutos que tiene Keylor. Claro, porque el Barcelona dice, pero Keylor, bueno, nos tomamos cuenta de su equipo, no jugaba, ni siquiera era banca. No parece ser la mejor referencia para traerlo a ser el titular del FC Barcelona. Sí, más que lo ocupan ya, ¿verdad? ¿Cuánto les dije de Chesney? Tres mil ciento cincuenta. ¿Saben cuánto tiene Keylor? En la dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, cuatro partidos, trescientos sesenta minutos. Keylor juega en total cuatro partidos. Keylor juega contra Lejabre, juega contra Reims, juega contra Lille y el último partido lo juega contra Metz el diecinueve de mayo. Es más, Keylor juega cuatro partidos distribuidos en toda la temporada dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, por liga, solo estoy hablando de liga, ya voy a agregar lo de Copa Doméstica. Keylor juega cuatro partidos distribuidos entre febrero y mayo. Eso es lo que juega Keylor por liga. Después, por torneo doméstico, cero minutos, por torneo internacional, cero minutos, y con la selección de Costa Rica, noventa minutos, que fue el, ah no, perdón, los partidos, vamos a ver, vamos a ver. Sí, noventa minutos, que fue el partido contra Honduras. Y luego lo argentino. Y luego el partido contra Argentina. Es lo que ha jugado Keylor en la dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, un total de seis partidos, seis partidos en total. Yo creo que el el argumento, el argumento termina siendo muy sólido, por más que nos queramos poner el corazoncito, el argumento termina siendo muy sólido. Incluso yo veía algunas estadísticas de Césni, y también el promedio de gol era de menos de un gol por partido, entonces sus números también son muy buenos en la última temporada, y pues sí, pasa, pasa a facturar el tema de los minutos. Entonces no se pusieron a pensar que ellos eran sobremojados, entrar a temas un poco densos, pero que si Keylor hubiera ido a la Copa América, tal vez su futuro hubiese estado un poquito más sencillo. Claro, pues totalmente. Completamente. Totalmente. Imagínense que hubiera hecho un buen partido como se hizo ante... Y no tan raza, ¿no? Que periodistas, chicos, tocan tierra, pisan su realidad, pero luego, luego empiezan a volar como estos comentarios que si Keylor se hubiera jugado Copa América, que hubiera ido mejor, pero bueno, digamos. En Brasil, ya solo con ese, yo creo, como última referencia cercana. Pero respetándole el hecho de que él quería retirarse, pero usted decía, ¿no? Era bonito retirarse de una Copa América. Por el tipo de torneo. Y pudo haber sido una muy buena plataforma para su futuro profesional. Y usted decía, ok, me retiro con la Copa América. Era un torneo vitrina. Él se retira un poco extraño. Se retira un poco extraño porque Alfaro contaba con él. Después él llama, incluso viajaron a Europa, me parece. Y ya después Keylor dejó de responder mensajes a Alfaro. Y es donde él anuncia su retiro de la selección de Costa Rica. Pero pudo haber sido una muy buena plataforma para él, me parece, para optar por algo más. Sí, pero él decidió no ir y yo creo que por eso hoy no es una opción tan válida en el primer mundo futbolístico. Y bueno, yo creo que el Barcelona no hubiera fichado a Keylor Navas si hubiera jugado la Copa América. Pero bueno mi raza, llegamos al final de este video. Y espero que les haya gustado y se suscriban al canal para tener contenido perrón como este. Ya sabes que el rancio se lo agradece mucho. Y sí mi gente, estamos de regreso. Disculpenme por no haber subido contenido, pero es que tenía que trabajar. Yo igual que ustedes, tengo que ganar la papa. Pero bueno, me voy a dar el tiempo y les voy a dar contenido perrón. Y se van a venir cosas mejores. Bueno mi raza, otra cosa que les quisiera comentar, por la cual yo estuve ausente. Es que la prensa tica no me quiere camaradas. Tanto que algunas televisoras me han tumbado videos. Y he estado a punto de perder el canal. Pero lamentablemente, para la prensa tica, estoy de regreso camaradas. Así que mi raza, una disculpa por interrumpir mucho en el video. Pero YouTube, eso es lo que me exige. No cabe duda que YouTube es más tóxica que una dama. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno mi raza, llegamos al final del video. Otra vez les digo que me gustó mucho tenerlos por aquí. Suscríbanse al canal. Y nos vemos para la próxima. ¡Ay se bañan morros! Ya te puedo decir eh.